Seguimos aquí en Gaming Room, como podéis ver nos hemos hecho tepe directamente a la Universidad de Deusto para hacer una entrevista un poquito más atípica de lo normal, estáis acostumbrados al estudio y demás, pero al igual que salimos con Bison, hemos salido hoy para hablar con Eder García, que es Technical Artist de PC Talent, se me suele olvidar, da igual, no pasa nada, lo tengo apuntado, lo tengo todo preparadito. ¿Qué nos vas a contar tú hoy, Eder, así un poquito en términos generales? Pues vengo un poquito a hablar del programa PlayStation Talent y a contar un poco cuál ha sido mi experiencia y la experiencia de mi equipo desarrollando proyectos dentro del programa y encantado de estar aquí, encantado de hablar contigo, ya habíamos coincidido antes en el podcast puesto de Gaming Room y nada, pregúntame lo que quieras. Pues mira, vamos a recalcar que estamos como tal en las oficinas de PlayStation Talent, hemos venido aquí a la Universidad de Deusto porque aquí es donde tienen las oficinas, que vamos a hablar un poco más tarde de eso, del tema pues de cómo han sido el Games Camp de Bilbao, cómo ha cambiado el lugar y demás. Pero me gustaría empezar un poquito por hablar en general de cuáles son los objetivos de PlayStation Talent. Para la gente que no lo sepa, PlayStation Talent es una incubadora de videojuegos independientes que pues apoya el desarrollo nacional. Entonces, como tal, más allá de eso, ¿qué son sus objetivos generales? ¿Cuáles son? Pues yo creo que se podría resumir los objetivos del programa PlayStation Talent como una intención y una necesidad de incentivar, motivar, la industria indie del desarrollo videojuego en España. Bastante bien, resumido y genial para que la gente lo entienda. También vamos a comentar el tema de los premios, porque ahora en este instante en que estamos hablando esto, si lo estáis viendo luego en diferido y demás, ya no, pero en el instante en que estamos hablando esto, hace escasos días, habrá sido dos, tres, cuatro días creo, que se han presentado la novena edición de premios de PlayStation Talent, los finalistas de esta edición, que los voy a numerar son Balaam, Bounce Hell, Barbarian Saga, Die Daddy Die, Escape from Izara, Hole of Iron, Kemia, Nox, Shadow Dimmer, Spooky Hatsop, The Last Flame, The Manor's Legacy y The Charge Secret, que son doce juegos en total. Exacto, eso es. Perfecto. Y para que la gente también entienda un poco, porque uno de los puntos como tal importantes también, aparte de manera incubadora de PlayStation Talent, son sus premios. Correcto. Vamos a hablar un poco de qué podemos esperar de los premios de este año, qué tenemos de juegos, qué tenemos de... qué expectativas tenemos. Pues este año, por lo que yo he podido ver, seguimos manteniendo un buen nivel, sigue habiendo una competición muy sana dentro de los equipos nuevos indies que se van generando aquí en el territorio español y la verdad es que internamente hemos podido valorar un poco los proyectos y revisar un poco todos los contenidos y creatividades que los equipos nos han ido compartiendo. Y creemos que los finalistas que hemos elegido para la edición de este año son muy válidos y gente que puede tener algo que decir y mucho que aportar. Y bueno, ya veremos quién se lleva la palma este año, ya veremos quién puede aspirar a ese premio de ganador con la posibilidad después de incorporarse al Games Camp, ¿no? Y bueno, todos los años hay alguna sorpresa, esperemos que este año se mantenga la tradición. Pues al igual que el año pasado, vamos a remarcar que al igual que el año pasado, bueno, el año pasado, estamos en octubre, no, este año, en enero, que fue cuando se anunció el ganador de la edición anterior, que no me acuerdo ahora del nombre, me van a matar, pero no me acuerdo del nombre. Era Dark Life Excalibur. Era Dark Life Excalibur, correcto. Los entrevistamos, así que al igual que entrevistamos al ganador del año pasado, el ganador de este año, que no sabemos quién será porque estamos en octubre, pero el ganador de este año, sea quien sea, que sepas que tienes una entrevista pendiente. A ti te hablo. Ganador de PlayStation Talents de la novena edición de los premios. A ti te hablo. Por lo tanto, sí, también le guardaremos un huequito. Y vamos a pasar a comentar tal y como decíamos antes, si te parece, el tema de los Games Camp, de las oficinas, digamos, por decirlo de alguna manera, de PlayStation Talents, que si no me equivoco hay unas cuantas distribuidas por toda España. Correcto, eso es. Games Camp es una, como programa, siempre ha tenido el objetivo de extenderse en mayor o menor medida por el territorio español y Portugal, por cierto. Y es verdad que hay unas cuantas oficinas similares a las que tenemos nosotros aquí en Bilbao, que vienen a ser un pequeño espacio de trabajo, co-working, donde los equipos tienen la oportunidad de desarrollar como equipo su primer proyecto, su proyecto Nobel, y dar esos primeros pasos, tanto en la industria como dentro del programa, de la mano un poco del asesoramiento y los recursos de una marca como PlayStation. ¿También suelen estar asentadas en la zona de trabajo de universidades o es porque Bilbao es especial? Hasta donde yo sé, en este caso concreto aquí en Bilbao, estamos dentro de la incubadora de empresas de la Universidad de Deusto, que se llama Deusto Cavi, pero en otros municipios de España creo que no tiene por qué estar relacionado con eso. Comentabas que un poco el tema de los Games Camp, que es una zona para co-working y demás, ¿qué tipo de herramientas podemos encontrar en estos espacios para que la gente desarrolle esos juegos? Un equipo Nobel que empieza su primer proyecto dentro del programa PlayStation Talents puede esperar varias cosas por parte del apoyo del programa. Quizás la más obvia y la más inmediata es todo lo relacionado con el entorno de desarrollo de PlayStation. Van a tener acceso a un kit de desarrollo, van a tener acceso a personas como yo o como nuestro director técnico, Manuel Martínez, que van a estar con ellos a lo largo del desarrollo asesorándoles sobre distintas soluciones técnicas y problemas que todos los equipos tienen en su primer proyecto, en su primer desarrollo y que gracias a nosotros van a tener la oportunidad de poder subsanarlos o sobrellevarlos de una manera un poco menos confusa. Luego también lo que es el propio entorno, la propia oficina, para ellos es un espacio donde pueden coincidir quizá con otros equipos de ediciones anteriores o donde se pueden comunicar con otras empresas o equipos que haya dentro de ese entorno de incubadora de empresas. pero sobre todo para los equipos la posibilidad de publicar su primer videojuego en la PlayStation Store y de recibir un poco de asesoramiento en cuanto a visibilidad, campañas de marketing, cómo llevar el marketing de su videojuego, cómo llevar las redes, posibilidad de asistir a eventos, a ferias y ir acompañados de la marca PlayStation, yo creo que es una muy buena oportunidad para un equipo joven, Nobel, tanto de estudiantes que acaban de terminar sus estudios como de gente joven en general que haya tenido la inquietud de desarrollar su primer proyecto de videojuego. Es una oportunidad muy buena para dar esos primeros pasos y completar ese círculo que es el desarrollo y publicación de tu primer proyecto de videojuego. Claro, porque a fin de cuentas, como bien comentábamos antes, estos son estudios pequeños que habitualmente son primeros desarrollos y de hecho nos hemos encontrado en múltiples ocasiones en las entrevistas de Gaming Room con estudios de PlayStation Talents que eran, como tú mismo has dicho, ya fuese o poca gente o gente que acababa de salir o incluso no había salido que todavía estaba en grados superiores, en universidades y en demás. Claro, corriendo de cuentas, ha habido muchos proyectos de hecho que si no me equivoco son TFGs. Correcto, tal cual. Correcto. Pues vamos a comentar también, así como en general sobre el tema de PlayStation Talents, ¿qué beneficios y obligaciones tiene formar parte del programa? Pues cuando un equipo empieza su camino en el programa PlayStation Talents y se organiza con sus recursos y con su tiempo para formar parte del programa, como tú dices, muchos de los equipos que tenemos es gente que igual tiene que compaginar sus estudios con el desarrollo del título o tiene que compaginar un trabajo, su primer trabajo con el desarrollo. Entonces, nosotros ofrecemos, por un lado, formaciones. PlayStation Talents tiene un programa mensual de distintas formaciones que se van impartiendo, tanto por gente del propio programa interna, de nosotros, como de gente invitada que se trae de fuera para aportar un poco y dar un poco de perspectiva a la gente que está empezando en la industria sobre cómo orientar el marketing de su proyecto, qué soluciones técnicas pueden necesitar para momentos concretos del desarrollo y luego también colaboramos con la incubadora de empresas Lanzadera, que está en Valencia, que también imparte una serie de formaciones a nivel de creación de empresa, ya más relacionado al ámbito de cómo constituir tu primera empresa, si estás interesado, por ejemplo, en ser emprendedor y que tu proyecto de videojuego en algún momento llegue a algo más de lo que habíais planteado inicialmente, pues mediante la colaboración con Lanzadera nosotros ofrecemos esa posibilidad a los equipos también. Que, de hecho, precisamente por ese tema que comentabas, también ha habido, al igual que ha habido gente que ha desarrollado sus primeros proyectos, sus primeros juegos, una bullita, por decirlo de alguna manera, que tienes clavada de desarrollarlo tal que tú quieres, tienes tal idea y quieres desarrollarla tal cual, también ha habido varios casos de éxito. Se me vienen por poner dos nombres a la cabeza, tanto Chivis como Aeternum Studios, por poner dos nombres. ¿Qué nos puedes contar acerca de ese tipo de casos? Sí, correcto. Es cierto que ya, como ya hemos comentado, muchos de los proyectos muchas veces son proyectos, por qué no decirlo, humildes. Al final son, en muchos casos, estudiantes, gente joven, es su primer proyecto. Evidentemente hay muchas cosas que no sabes y que tienes que ir descubriendo por el camino. Pero aún así sí que es verdad, como tú dices, que hay casos que funcionan. Que hay equipos que consiguen que su proyecto llegue a un nivel de posición y de visibilidad en el que luego las cifras de ventas no son malas. Y ha habido casos como el de Insomnies, por ejemplo, de Path Games. Un saludo para Virginia. Un saludo. Y es cierto que han funcionado muy bien. Hay títulos dentro del programa que han funcionado bien. Precisamente que hablamos de casos de éxito, vamos a comentar un poco, vamos a centrarnos en el Games Camp de aquí de Bilbao. ¿Qué estudios han desarrollado proyectos aquí? ¿Qué proyectos han salido de este Games Camp? Pues de aquí del Games Camp de Bilbao, concretamente, llevamos ya unos cuantos años y en este tiempo han podido salir varios equipos de aquí y ahí la verdad que ya sumamos unos cuantos proyectos bastante interesantes. Se publicó hace dos o tres años Submerced, por ejemplo, que fue un juego que se llevó bastantes premios y funcionó bastante bien. También los chicos, John Cortázar, de Relevo, publicó Tresurrangers hace no tanto tiempo. Recientemente han publicado Itadaki Smash también. Y por nuestra parte, la parte de mis compañeros de Reborn Games, con quien he estado desarrollando los últimos títulos estos últimos dos años, hemos publicado Meteo Heroes, hemos publicado Mal Nacidos y hemos publicado, vamos a publicar el 16 de noviembre, Tadeo Jones 3, el juego de la película. Si estáis viendo esto pasado el 16 de noviembre, id a comprarlo. Estáis tardando. Precisamente vamos también a recalcar que comentabas el tema de Relevo y de Tresurrangers, que los pudimos conocer en la Fan & Cirrus de 2019, que tenemos a la cerqueta la... bueno, la han cambiado el nombre, pero Fan & Cirrus también. Sí. Y respecto al tema de Reborn, también tenemos la entrevista de Meteo Heroes y de Five Commons disponible también. Correcto. Pues para ir finalizando, si te parece, vamos a darte como... ya que hacemos el CERV en las entrevistas de estudios habitualmente, el minuto de oro para que vendas tu juego al público. Yo lo que te voy a decir es que te voy a dar dos. Te voy a dar uno primero para que des tu mensaje de apoyo al Indy Nacional. Es decir, para la gente que está pensando, oye, me gustaría crear un proyecto, pero no sé si voy a tener medios, si voy a tener capacidades y demás, todo tu apoyo para ellos. Vale. Mensaje de apoyo al Indy Nacional. Mensaje de apoyo al Indy Nacional. No es poca cosa, ¿eh? No, no, no. Ni mucho menos. Vale, pues yo les diría claramente que es una profesión muy difícil, que es un camino muy largo, con muchísimos obstáculos. Que el simple hecho de publicar un título, independientemente de que sea más pequeño o más grande, ya es un logro en este país. Y los que lo hemos desarrollado y sabemos cómo de complicado puede llegar a ser todo el proceso, sabemos que es un logro en sí mismo. Pero yo sí que creo que es un camino que, con perseverancia, con esfuerzo y currándoselo muchísimo, es un camino que merece mucho la pena. Porque se aprende mucho de cada paso que se da. Y yo creo que programas como PlayStation Talents pueden ayudar mucho a contribuir a que todo esto, poco a poco, se vaya desarrollando en un camino más accesible para la gente. Pues ahora ahí tenéis el mensaje de apoyo como tal. Y te voy a dar otro minuto para que nos cuentes lo que sea que quieras contarnos a nosotros y al Indy de País Vasco. Vale, pues yo le recordaría a la gente que la posibilidad sigue estando ahí. Que la convocatoria de GamesCamp del programa PlayStation Talents sigue abierta y está abierta ahora durante todo el año. Y en cualquier momento, si creen que tienen algo entre manos que quieren desarrollar con sus compañeros, les animaría a que se apuntaran a la convocatoria del GamesCamp de Bilbao o a la que les pille más a mano dentro del territorio nacional. Porque es un camino muy bonito, es un camino que merece la pena recorrer. Y dentro del programa PlayStation Talents vamos a echarles una mano todo lo que podamos desde el principio hasta el final del camino. Pues ahí lo tenéis, PlayStation Talents tiene los brazos abiertos para vosotros. Muchísimas gracias por estar hoy con nosotros. Gracias a ti, Gaiska. Y muchas gracias a todo el equipo de PlayStation Talents y a la Universidad de Deusto por cedernos también este espacio.